Nosotros somos estudiantes de la misión Sucre de la aldea del Mar de Caballero como podrás ver, nosotros estamos siempre en esta comunidad y hemos notado, o hemos observado ciertas deficiencias que existen aquí en el sector y queríamos presentar un proyecto a la comunidad para mejorar la calidad ambiental de aquí en este sector Somos estudiantes, como les dije, la compañera Rosa Mosegui, la compañera que estaba recogiendo las firmas por aquí Nancy Freyden y Juan Rico Entonces queríamos, a ver si la comunidad, queríamos levantar un diagnóstico socioambiental con la participación de la comunidad porque así es que se tienen que hacer las cosas, la comunidad es la que decide qué es lo que quiere y cómo lo quiere Entonces, de esa manera es que trabajamos nosotros la presentación del proyecto No le ponemos el proyecto a la comunidad, sino que la comunidad es la que escoge qué proyecto quiere El diagnóstico es muy dinámico, es muy sencillo, es simple y llanamente saber cuál es la problemática que existe aquí en el ámbito ambiental ¿Cuál es eso? A través del ámbito ambiental, creo ustedes que existe aquí en este sector Ejemplo, la basura Otra cosa que notamos también a través del método de observación La plaza está abandonada Entonces queremos, a ver si ustedes La cancha también Otro problema también que tenemos en el sector La basura Exactamente, el problema es la basura Queremos que ustedes sean los que digan ¿Cuál es la problemática que ustedes tienen? Anotad ahí Rosa, por favor La cuestión va a ser muy sencilla Nosotros anotamos Ustedes van diciendo La problemática y nosotros la vamos a anotar Y después de acuerdo a esa problemática Nosotros hacemos la propuesta Allá la señora El agua que corre por acá ¿Qué otra problemática creen ustedes? El hermán de caballeros No, pero para que tú veas Ese es un diagnóstico participativo Donde la comunidad participa Ella nos dice nosotros Nosotros les presentamos la propuesta Después a ti que se trabaja Pero primero hay que preguntarle a la comunidad Así es el método Así es la metodología La basura Árboles para el Estado La calle Anotad La basura La plaza está completamente abandonada La plaza Hay que cortar los árboles Y sacarlo No, la plaza es de mejorar los banquitos Hay que ponerle una cestiga para la basura La plaza es algo aparte Hay que quitar la completa y poner una nueva Bueno, lo mejor Es mejorar Porque la vamos a... ¿Qué más? Hay que terminar la cancha Mejorar la cancha Mejorar la cancha Así no se trabaja Nosotros hacemos el proyecto Y se lo presentamos a ustedes Recuérdense que Nosotros no nos bajamos recursos al gobierno Le bajamos recursos al consejo comunal A figura comunal Nosotros lo que le hacemos es Hacerle el proyecto Y entregárselo a la comunidad La comunidad lo lleva a través del consejo comunal Y el consejo comunal Le da ejecución Por medio de un presupuesto que le va De ahí nosotros Lo que hacemos son asesores técnicos Y el apoyo que le podemos prestar En lo máximo En el acompañamiento Hasta ahí es que nosotros trabajamos Porque nosotros A nosotros los estudiantes de gestión ambiental O de cualquier carrera No nos bajan presupuestos Si no bajan al consejo comunal Que es la figura jurídica Donde se le puede bajar el... ¿Cómo era para mí que era? Estas fueron las problemáticas Que ustedes presentaron Ustedes mismos, ¿verdad? La canalización de las aguas hervidas La basura Bacheo de la calle Recuperación de la plaza Y mejoramiento de la cancha Según lo que dijo la camarada aquí Ya tenían Este... Planteadas soluciones para esta Para el mejoramiento de la cancha La canalización de las aguas Y la recuperación de la plaza La propuesta Una de las propuestas que nosotros Este... Para la basura Es la colocación de contenedores Un sistema de contenedores Donde usted mismo Ustedes en la comunidad Dicen donde colocarlos Y nosotros En el proyecto Lo ubicamos Hasta con sus coordenadas UTM En el caso de la... De la... De la recuperación de la plaza Es otra de las propuestas Que nosotros tenemos Aquí están las propuestas Para mejorar La calidad ambiental Aquí en este sector Estas son las dos propuestas Que nosotros tenemos Por ahora Hay otro grupo De compañeros Que pueden trabajar En las otras En las otras situaciones Que ustedes tienen Pero La de nosotros Es el sistema de recolección A través de los contenedores Y la recuperación de la plaza ¿Están de acuerdo ustedes Con esta propuesta? Sí Bueno Eso es todo Era muy sencillo Y de verdad Que no tenemos más tiempo Para seguir Muchas gracias En nombre de los estudiantes De gestión ambiental De la UB Mi nombre es Juan Rico Mi compañera Omilza Roja Rosa Mosegui Y Nanzue Freite Somos estudiantes De gestión ambiental De la aldea Hernández Caballero Que está aquí mismo En la comunidad Y queremos trabajar En pro de esta comunidad Para mejorar La calidad ambiental A través del método De observación Vimos que Existen ciertas deficiencias En el manejo De los desechos O la basura Y la parte de De la plaza Del sector Que está abandonada Nuestra propuesta Que fue la que hicimos hoy A la comunidad Levantamos un diagnóstico Participativo Donde la comunidad Dijo cuál era Su problemática De acuerdo a ese diagnóstico Nosotros presentamos Dos propuestas ¿Cuál fue la propuesta? Colocar un sistema De recolección De la basura A través de unos contenedores Y la recuperación De la plaza Entonces De ahí Es que la propuesta Sale Para que la comunidad Como le dije Mejore su calidad ambiental Y de esa manera Nosotros Hacerle proyecto Asesorarlo En todo lo que tiene que ser La parte técnica Y que ellos lo ejecuten A través del consejo comunal Bueno Nosotros lo que queríamos Era que el consejo comunal Conjuntamente Con la comunidad Nos apoyaran Para nosotros salir adelante Y poder realizar Nuestra tesis de grado Que estamos bastante atrasados Gracias a Dios Esta comunidad Nos apoyó Hicimos el diagnóstico Que necesitábamos Y en base a eso Vamos a trabajar Con todo el esfuerzo Que nosotros Le pongamos a esto Y conjuntamente Con este consejo comunal Que está bien unido De verdad Estamos muy agradecidos Por todo su apoyo Gracias Aparte de mis compañeros Y mi persona También existen Otros compañeros Que también tienen Otras propuestas Que posiblemente A mediados De que vaya pasando El tiempo Ellos se la harán saber A la comunidad Gracias Gracias